Y saca la suma mi negra, con el grupo Sabor Corteño La narita llamaba su mamá, la narita llamaba su mamá Pero así le decía Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y vendíselo a su papá Mami, yo me he puesto tranquila, me arropo en la cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 La narita llamaba su mamá, la narita llamaba su mamá Pero así le decía Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y vendíselo a su papá Mami, yo me he puesto tranquila, me arropo en la cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Y de nuevo el grupo Sabor Orteño Saca la zumba mi reina Deberita llamaba a su mamá Deberita llamaba a su mamá Pero así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, ve y díselo a su papá Mami, yo me acuesto tranquila Me rompo a la cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Saludos para la raza de la mesa del Cedi Saca la zumba Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Y nos fuimos bailando, pero con sabor